hola buenas noches fiel y seguro de youtube en facebook si aún no eres VIP guest que esperas simplemente suscríbete porque este sábado se va a poner bueno vamos a hablar de los pros y los contras de un carro híbrido un carro me está preguntando ahorita un fans que se comprometió el hacer las preguntas en vivo el sábado ok bueno por lo pronto vamos a hablar de este adductor que viene siendo el lado del in check árbol de levas el árbol de levas del in check o sea el árbol de levas del múltiple de admisión de admisión así es de las bolas de admisión está sucio y haciendo los otros tres tiene dos por cada cabeza admisión y escape son los cuatro son iguales no están muy caros puede que cuesten de 200 depende de las marcas que tengan ustedes de carro hasta 50 dólares esto es negro es por suciedad por no cambiar la cita a tiempo este es uno nuevo donde mero va para los que estaban con el pendiente ahí les va pero antes de de decirles ya saben lo que tienen que hacer si no se ven un VIP guest se están perdiendo las pláticas super chat en vivo los sábados a las 7 ok y esos que están festejando o están por festejar el Thanksgiving Day o el día de acción de gracias pues ya lo saben pásensela bien hay que comer muchos frijoles como mexicanos que somos los frijoles borrachos o frijoles acá de este lado en Estados Unidos se acostumbra los frijoles en Thanksgiving Day los frijoles dulces en serio saben unos frijoles rojos que venden en lata que aquí costumbran todo en lata verdad es yo les he probado están dulces y a mí me gustan picosos pero acá aquí es cuestión de gusto ahí les va miren esta pieza esta pieza donde va les va a ver si cabe esta cosa ahí va ahí está el tornillo ahí va donde va el tornillo y ahí es donde va el agujerito ese grande ahí va pero ven como está sucio imagínense que estas piezas son bien delicadas jalan con aceite esta pieza es algo muy delicado se llaman como ahí les va así es como se llama BBT tiempo variable es el tiempo variable que tienen y se mueven con sensores y los carros que las llevan por del 2005 para arriba así que no se asusten por sus carros siempre y cuando cambien así de tiempo ok bueno nos vemos próximo edición de este video ok y nos vemos el sábado el sábado a las 7 pm los sábados a las 7 pm tenemos VIP tenemos VIP super chat VIP guests invitados especiales tú puedes hacer el especial puedes preguntar ya lo sabes nos vemos hasta la próxima bye bye